El círculo de Chica, cada uno de ellos, lo lees, lo aumentamos y llegamos a la canción. El círculo de Chica, es una canción muy especial, trata de abrir canciones protagonistas de este libro. Este libro, que ve en una familia, por el lado de los padres y los padres, y lo que más se la aporta es el poesía, fue que el papá, que venía, venía, al caballo, él observaba que el papá que iba cantando, iba cantando, nunca agarraba mucho, iba disfrutando de la madre de los padres, y eso la canción le enganchaba, pero los más incógnitos, el regreso, el regreso, el regreso del Señor, y tenía recogido todo lo que veía, cuando se veía justa, se encontraron más malditos, se lo llevaban, en el cajón, y mucho más malditos ya. lo que lograba encontrar, y esto, con la fuerza me hizo que, en el cajón, el regreso, el regreso, el regreso, el regreso, el regreso. y el regreso, que quedan con el regreso, que quedan con el regreso, aunque el niño así no quería, ya que tenían años, que están mismo a los que están notando. Y además, pasan tiempo, para dar a su hijo, secuestran al hijo, lo secuestran, se lo llenan, y el niño limpió mucho la presencia de sus padres.